Arranca de raíz la bronquitis, el asma y la flemas con este remedio a base de plátano y azúcar. Con la bronquitis, es difícil respirar, se siente una presión en el pecho como si te apretara, tos frecuente, dificultad para respirar, todo esto es un síntoma de dificultad para respirar. Esta sintomatología habla de una variedad de patologías que comienzan con el sistema cardiovascular, terminando con problemas con los órganos respiratorios. La disnea o dificultad para respirar, es un síntoma brillante que refleja problemas con uno u otro sistema, en nuestro caso con el proceso inflamatorio en los bronquios. Es muy simple, el paciente experimenta un apretamiento o dolor en el esternón, tos, hay una aguda escasez de aire. Todo esto puede ser por el bloqueo del paso del aire. Por flemas o inflamación. Dichos indicadores del estado pueden cambiar drásticamente en un ataque de asfixia, por lo que debe supervisar de cerca a dichos pacientes y proporcionar la ayuda necesaria a tiempo. Si nota una respiración rápida, así como perturbaciones durante la inhalación o exhalación, aparecen similancias, pítidos, esta condición puede terminar mal, especialmente sin el tratamiento necesario. Todos los tipos de bronquitis pueden acompañar a un síntoma tan peligroso, que impide que el paciente viva normalmente, y sea dependiente de los medicamentos. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cómo aliviar al paciente de su condición? ¿Qué tratar y cómo prestar primeros auxilios en casos de emergencia? Remedio casero para combatir la bronquitis Ingredientes 2 plátanos maduros o bananos 400 ml de agua hervida y caliente 2 cucharaditas de azúcar natural Si no quieres usar azúcar, puedes reemplazarla por 2 cucharadas de miel Preparación Pela los plátanos y ponlos en un plato hondo Con ayuda de un tenedor de plástico o madera, tritura los plátanos hasta que hagas un puré No uses un tenedor de metal, para que no se oxide, se ponga negro, los plátanos Agrega el endulzante de tu elección, azúcar o miel, y mézclalo con los bananos Agrega el agua muy caliente al puré hasta cubrirlo, y deja reposar por 30 minutos Modo de uso Debes dividir el remedio casero en 4 tomas, es decir 100 ml cada 6 horas Al tercer día ya debes notar mejoría Si ves que la tos y las flemas persisten a pesar de este remedio, entonces debes acudir al médico para que te revise y vea si no hay otro problema en tu salud